hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente hoy estamos con una nueva receta hoy en este día lo que voy a hacer van a hacer unas enchiladas rojas de pollo y de queso les enseño los ingredientes antes antes de comenzar a cocinar miren aquí tengo un pedazo de cebolla dos años tengo orégano también tengo sazonador de pollo y aquí tengo el agua donde cocí el pollo para poder hacer la salsa también le vamos a poner cebolla miren aquí la tengo ya aplicada la salsa la voy a preparar de chiles guajillo y chiles ancho miren aquí tengo dos chiles ancho y también tengo chiles guajillo miren aquí las tengo ya ya limpio sin semillas esto lo vamos a pasar con agua caliente para poderlos licuar y aquí tengo las tortillas las tortillas que voy a usar son de maíz como les dije las enchiladas las voy a hacer de pollo y de queso miren aquí tengo una pechuga ya deshebrada ya lista y aquí tengo el queso es queso fresco miren aquí tengo agua caliente lo que voy a hacer es poner los chiles para que se ablanden y poderlos licuar y lo vamos a dejar como un minuto miren aquí tengo el aceite lo que voy a hacer voy a pasar por el aceite las tortillas para que queden suavecita y después pasarlas en la salsa para que no se vayan a desparotar y 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 plato con una servilleta para que se le caiga el exceso de aceite aquí tengo la cacerola donde voy a freír la salsa y le voy a poner poquita manteca de puerco voy a esperar que se derrita y vamos a preparar la salsa ahorita los chiles ya está miren ahora lo que voy a hacer es licuarlo están bien calientes aquí le voy a poner la cebolla el orégano los dos ajos también el agua donde cocí la pechuga de pollo y ahora lo licuamos la salsa ya está hoy lo que voy a hacer es freír la manteca de puerco ya se derritió hoy lo que voy a hacer voy a incorporar la salsa para freírla también le voy a poner el sazonador de pollo y aquí lo vamos a dejar por unos 15 minutos para que se fría bien la salsa ya tengo la salsa preparada miren normalmente las tortillas así y también ya está fría la pongo aquí y aquí la voy a rellenar de queso o de pollo aquí le pongo el pollo también le pongo cebolla picada y doblamos la tortilla miren cómo queda hoy voy a hacer una de queso aquí le ponemos el queso también un poco de cebolla y la doblamos a este la vamos a poner los cremas también echamos queso más quesito encima a esto le puede poner lechuga y le ponemos cebolla miren así quedaron mis enchiladas están bien sabrosas los invito a que las hagan y que intenten hacerlas saben muy buenas bueno esto fue todo lo del video espero les haya gustado si les gustó de la manita arriba déjenme comentarios suscríbete al canal los que no se han suscrito gracias por mirar mis videos que dios los bendiga donde quiera que estén y nos vemos hasta la próxima y bye bye